Bueno, es importante, porque en nuestra casa de estudios, la máxima, la Universidad de Buenos Aires, se encuentra como la universidad, la mejor universidad en Latinoamérica para poder estudiar. Está entre las 100 más importantes del mundo, está en el puesto 73, veamos el estudio. El resultado de la encuesta sobre las 100 universidades mejor posicionadas la realizó el World University Rankings, que confeccionó la consultora QS. En los últimos años, la UBA pasó del puesto 270 al 73. Un reconocimiento importante a los miles de docentes, investigadores, graduados, estudiantes y no docentes que hacemos la UBA día a día. Así que en ese sentido, bien, seguimos trabajando, esperamos que esto sea una palanca para el desarrollo de la universidad, no solo la nuestra, sino de las demás universidades con las que trabajamos permanentemente. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión de toda la clase política argentina. Me parece que estamos todos muy contentos, salimos bastante bien en los rankings, creemos que podemos estar mejor, pero la inversión en educación, la inversión en ciencia y tecnología es fundamental. Y sobre todo en estos momentos que está viviendo nuestro país, en donde tenemos que ver cómo nos desarrollamos, es fundamental que las decisiones que se toman, se tomen con idea de mediano y largo plazo. El corto plazo y el mediano plazo largan en el mismo momento. Entonces, hay que invertir en educación, esto es un llamado a la clase política, necesitamos más ciencia, necesitamos más técnica, más inversión en educación, y con eso vamos a estar no solo en la UBA, sino todo el sistema muchísimo mejor posicionados. De los momentos de crisis en esta era del conocimiento, se sale con más inversión en educación. Un pueblo que tenga más conocimiento, que genere más conocimiento, es la única posibilidad que tenemos los argentinos de generar más ingresos genuinos.